El privilegio de ser parte de una legislatura que ha dado sus patrignas a la popular forma de gran presidencia para los mexicanos y que además está lista para completar las que estamos seguros son necesarias para el desarrollo del país. Esta ha sido una legislatura que en combinación con nuestro presidente, el licenciado Luis de Peña Negro, tiene que estar en el último consejero a lograr que México crece económicamente y en el que le ha respetado en mayores oportunidades para todos, además de celebrar un mejor futuro para nuestros hijos. Ha sido muy satisfactorio poder contribuir de la mano de diversos secretarios del Estado, presidentes municipales y amigos a la congestión de proyectos que beneficiarán a nuestro querido Michoacán. Quiero reconocer el trabajo y apoyo invitado con nuestro estimado gobernador con licencia, el licenciado Fausto Gallegos, así como al gobernador, el licenciado Jesús Reina, a quien respeto y a mí. También agradecer a mis compañeros y diputados su amistad, esfuerzo y la voz conjunta por los michoacanos. Por ellos, serviré trabajando y dando la mejor orden. Agradezco y reconozco el liderazgo de nuestro coordenador parlamentario, el licenciado Manuel Fabio Petrores, quien sin duda ha sido un pieza fundamental en esta histórica legislatura. Y no puedo estar de agradecer el apoyo de todos mis familiares, especialmente en el esposo Gerardo y mis hijos Gerardo en Blanco. Muchas gracias.